Hola, buenos días, mi nombre es Leticia Huerta, soy nutrióloga y el día de hoy les voy a platicar sobre la importancia del desayuno en nuestros niños y también en los adultos. Realmente todas las personas debemos de desayunar antes de salir de casa. ¿Pero por qué? El alimento de la mañana es el que nos va a dar la energía y la gasolina para que nuestros niños puedan concentrarse y puedan tener una buena capacidad de retención de todos los conocimientos que van a adquirir durante el día que están en su escuela. Pero también es muy importante que el alimento que estemos desayunando sea completo. ¿Qué quiere decir que sea completo? Que incluya los tres grupos de alimentos, que son cereales, frutas, verduras, alimentos de origen animal y también proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, si el niño se desayuna un molletito en la mañana que es medio bolillito con frijolitos y queso, un poco de fruta y le ponemos un poquito de cebollita y jitomate, es un desayuno muy completo para nuestros hijos que les puede dar la energía, las proteínas y los minerales que necesitan para mejorar su rendimiento, sus conocimientos y sobre todo su concentración. También se recomienda que tomen agua natural en ayunas y el agüita natural para toda la familia nos va a ayudar a limpiar nuestro aparato digestivo y permitir que haya una mejor absorción y eliminación de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo a lo largo del día.